El método Bilbo es un método de entrenamiento en el que ganaremos fuerza e hipertrofia, trabajando de fuerza explosiva en rangos altos y bajos de repeticiones. Trabajaremos en rangos de 15 a 50 repeticiones en el método tradicional Bilbo y trabajaremos en el rango entre 5 y 15 repeticiones en la adaptación a fuerza. Utilizaremos un porcentaje del RM entre el 35 y el 70% para trabajar en el rango entre 15 y 50 repeticiones y entre el 70 y el 90% en los rangos de adaptación a fuerza. Dividiremos y organizaremos estas progresiones en ciclos de entrenamiento, que vienen a ser bloques de entrenamiento. Ahora enseguida os explico cómo hacerlos. Hay varias formas de organizar los ciclos de entrenamiento. Yo para empezar os aconsejo usar la básica, que es en la que iremos cargando peso en la barra poco a poco y día tras día. Comenzaremos el entrenamiento con una serie Bilbo, que es una serie en la que trabajamos de forma explosiva. Intentaremos hacer la serie con la mayor velocidad posible, es decir, las repeticiones las haremos, tanto para subir como para bajar, lo más rápidas posibles. Eso sí, evitaremos los golpes y los rebotes. Por ejemplo, en press de banca se trata que la barra suba lo más rápido posible, pero también baje lo más rápido posible. Pero cuando llegue a la altura del pecho hay que frenar bruscamente de forma muscular. Hay que evitar los golpes y los rebotes. No hay que dar un golpe para que frene el esternón, ni un golpe fuerte en el pectoral para que frene el músculo tal cual. Hay que frenar de forma muscular, es decir, hay que bajar rápido, pero dejar la barra que toque justo el pecho o frenar a un milímetro de él. Así aprovecharemos la inercia de la barra que en ese momento en el que frenamos bruscamente justo antes de tocar el pecho, el peso se multiplica, el estímulo que consigue el pectoral en ese momento es mucho mayor. Pongamos un ejemplo rápido de entrenamiento. Digamos que tenemos 100 kilos de RM y queremos aplicar el método Bilbo. Como ya os he dicho antes, podemos empezar trabajando entre un 35% y un 70. Vamos a empezar con un 50%, así que empezaremos con 50 kilos. El lunes empezaremos con una serie Bilbo en banca en el que empezaremos con 50 kilos. Las repeticiones, las que salgan, normalmente andarán entre 27, 30, 32 repeticiones. Pongamos que salen 30 repeticiones. El resto del entrenamiento lo haremos en un rango de repeticiones entre 8 y 12. Es decir, podemos hacer 3 series más de press de banca con el peso que necesitemos para estar entre 8 y 12 repeticiones. Y el resto del entrenamiento, igual, los ejercicios que elijamos, los que mayor estímulo notemos nosotros en el pectoral, y lo trabajaremos entre 8 y 12 repeticiones. Jueves, ya que hay que dejar 2 o 3 días de descanso en entrenamientos, volvemos a hacer el método Bilbo en banca. Empezamos con la serie Bilbo, pero en vez de 50 kilos ya ponemos 52 kilos y medio. El resto del entrenamiento, igual, entre 8 y 12 repeticiones. El lunes siguiente volvemos a subir 2 kilos y medio en la banca, 55 kilos en la serie Bilbo, y el resto del entrenamiento, igual. Así, poco a poco, mientras vayamos en cada entrenamiento subiendo el peso en la serie Bilbo, vamos a llegar a un punto en el que las repeticiones se quedarán en 15. Es decir, hemos empezado en un rango en el que hacíamos 30 repeticiones, pero al ir subiendo el peso las repeticiones han ido bajando en esa serie Bilbo. El día que nos quedamos en 15 repeticiones ha terminado el primer ciclo. En este momento, podemos hacer un segundo ciclo en el que volvamos a empezar con el mismo peso que empezamos el primero, sin importar si ya es el 50% o si ya hemos mejorado, ya igual corresponde a un 40% de nuestro RM. Así que volvemos a empezar por el mismo peso y nos vamos enfrentando a todas nuestras anteriores marcas entrenamiento por entrenamiento. Así, podemos ir enlazando ciclo tras ciclo y seguir enfrentándonos a nuestras propias marcas mientras vamos progresando. La otra opción es, si queremos sacar nuestro máximo en cuanto a RM, en cuanto a fuerza, podemos hacer la adaptación a fuerza, que se puede hacer seguido del primer ciclo normal, del segundo, del tercero o cuando nosotros queramos. La adaptación a fuerza puede durar un ciclo, dos, tres, cuatro, los que tú quieras, exactamente igual que el anterior. Mientras veas progresión, puedes seguir haciendo la adaptación a fuerza. ¿Cómo empezamos la adaptación a fuerza? Es muy sencillo. En el momento que hemos llegado a 15 repeticiones subiendo peso, a partir de ahí en el siguiente entrenamiento pasamos a la adaptación a fuerza. Porque es decir, vamos a volver a cargar 2,5 kilos y nos vamos a quedar en un rango de 14 o 13 repeticiones. Así que seguimos subiendo peso hasta que nos quedamos en el rango de 5. Ahí volveríamos otra vez al mismo peso con el que nos habíamos quedado en el rango de 13. Y veréis como en ese mismo momento ya habréis mejorado y volveréis a sacar 14 o 15 repeticiones. El método vivo se puede utilizar en todos los grupos musculares. Los mejores ejercicios son en los que controlas el movimiento de forma muscular, ¿vale? En los que no te quedas, por ejemplo, colgado totalmente de la barra. Si lo hacemos, por ejemplo, en dominadas, tenemos que hacer un recorrido un pelín más corto. Es decir, subes hasta arriba, pero al llegar abajo no te tienes que descolgar porque se trata de intentar mantener la tensión muscular en todo momento. El press de banca es un recorrido bastante corto y controlado que se puede hacer para pectoral. Tenemos para espalda los remos, los jalones. Hay infinidad de ejercicios en los que se puede aplicar el método vivo. Espero que os haya quedado todo claro, pero para los que tengáis dudas y queráis ayuda personalizada, tengo asesoramiento privado en el que podéis contactarme por los mensajes privados de Instagram. También tengo packs de vídeos exclusivos en los que tengo ejemplos de entrenamiento, progresiones, tutoriales, etcétera, que también los tengo en un pack. Así que ya sabéis, si necesitáis ayuda, aparte de lo que tenéis aquí y toda la información que tengo subida a YouTube, no dudéis y escribidme por privado a Instagram. Gracias.